¡Hola Piscis! Hoy es viernes 4 de mayo de 2018 y estos días iniciales del mes te proyectarás hacia un cambio nuevo en el amor. Un amigo o amiga que hace tiempo que no ves resurge ahora en tu vida con nuevas ideas que te estimularán notablemente. La dicha cobra forma y cuerpo en tu horizonte sentimental. Vas a estar frente a situaciones nuevas que demandarán una gran presencia de ánimo de tu parte. Tendrás la oportunidad de resolver una gestión pendiente ya que las situaciones controvertidas del pasado que dan atrás se solucionan de forma muy rápida. No hay nada imposible para ti si realmente deseas sacar adelante tu economía o tu situación personal. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te sientes con un estado de equilibrio interior propicio para ayudarte a recuperar energías y avanzar mejor en tus planes de salud. Además, esta manera de ver la vida te resultará muy provechosa y te beneficiará considerablemente. En cuanto al trabajo, ya llegará tu momento, muy pronto. Cumple tu deber y asume tus responsabilidades de forma tranquila. No esperes demasiado en los demás y así no te defraudarás cuando no los recibas. Cada cosa en su tiempo y en su momento. En cuanto al dinero, cierta reunión de negocios podría volverse algo conflictiva debido a la testarudez de algunos de sus miembros. Si el tono de la misma te inquieta, deja el asunto y no insistas. Espera mejor momento y así no perderás dinero, ni tiempo, ni recursos. Y conservarás los amigos y la salud. Cuidado con estresarte con eso. En cuanto al amor, ante la duda, mejor estar callado. No tendrás que arrepentirte de una palabra no dicha. Además, descubrirás el poder del silencio y la tolerancia cuando se trata de aclarar una cuestión sentimental. Tu dicha amorosa dependerá mucho de la forma en la que actúes este día y la primera semana que estamos ya terminando. Así que, este fin de semana, pon toda tu capacidad, si tienes pareja estable, para sorprenderla o sorprenderle. Si estás soltero o soltera, poco a poco recuperarás la confianza que se pudo haber perdido en la persona que te gusta. Tu nivel de energía de hoy es muy alto, muy intenso. La situación que debes de aprovechar es tu chispa interior, que te ayuda a encontrar soluciones donde otros ven siempre problemas. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es dejarlo todo en manos de la suerte y no actuar con la determinación que te pertenece. Además, cuidado con las decisiones apresuradas, que no hayan sido previamente estudiadas. En cuanto a las compatibilidades, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Géminis, Libra o Acuario. También te irá muy bien con Aries, que es de fuego. En cuanto a lo negativo, tiendes a tener algunas discusiones o malos entendidos con tu pareja o con un amigo o amiga especial del signo de Capricornio, Tauro o Virgo, pero no te agobies porque será algo muy leve. En general estás en un tono armónico con los demás elementos de aire, sobre todo Acuario, Libra y Géminis y también hay una relación muy buena con los de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Así que disfruta de tu día pistis que será maravilloso. ¡Hasta mañana!